Noticia de último momento, Carlos Alcedo ha acusado fuertemente por su señora madre. Ella lo está señalando de ser el presunto autor intelectual de desvivir a su hermana Marta Paola junto con su pareja Andrea Navarro. El titán del fútbol publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en donde se le puede observar en entrenamiento con Cruz Azul y dice así, gracias a todos por el apoyo mostrado en estos momentos fueron las palabras que colocó el defensa cementero de alguna forma dejando entrever que permanecerá en México. No cabe duda que la madre de Carlos Alcedo ha perdido la razón porque está haciendo una fuerte acusación en contra de su hijo, en contra de su sangre. Sin embargo, el futbolista ya le respondió minutos después de que ella publicara ese mensaje en redes sociales. Él prácticamente le escribió contestándole que no se quiere ir del país por las acusaciones de su mamá, sino que solo quiere salir del país porque tiene miedo por la seguridad de su esposa y de él. Sin embargo, la señora Hernández no dio a conocer más detalles sobre la acusación. Mucho menos está presentando prueba alguna de esta triste situación que está viviendo la familia del jugador. El pasado primero de julio, cuando se dio a conocer el sensible fallecimiento de la hermana del futbolista, quien habría sufrido un ataque armado en Whisky Luca en el Estado de México, la joven lamentablemente perdió la vida camino al hospital, producto de unos impactos de bala que recibió. Unos días después se dio a conocer que Carlos Alcedo pidió a la directiva de Cruz Azul que facilitara su salida argumentando problemas familiares. Esto de acuerdo a un reporte, sin embargo, hasta el momento no se ha hecho oficial nada. Cabe recordar que el defensa ha protagonizado distintos problemas familiares, con lo cual mantiene distancia desde hace muchos años, sin embargo su hermana Marta Paola, la única con la que se reconcilió, algo que ocurrió en 2020 tras el nacimiento de su sobrino Luca Biconis.